José, y a preguntarle en castellano. José, buenos días. Buenos días. Contanos un poquitito cuál es la enfermedad que sufre Lorena. Bueno, ella el tema fue en el año 2000, tuvo un problema con el tema de la corriente. Por el tema, por ir a ayudar a una vecina, el golpe de corriente la recibió ella, porque la tiró dos veces. Entonces, de ahí estuvo que... ella en un momento no sintió nada, pero resulta que pasó lo siguiente, que con el tiempo, con el tiempo, ella estaba haciendo la secundaria, y llegó un momento que tuvo problemas en la escuela, así que tuvo que abandonar por el tema de la ceguera. Lorena, que es mayor, ya de grande, con más de 35 años, quiso terminar la secundaria. De hecho, bueno, sabemos que ha estado, aún con este problema de visión, sigue estudiando, trata de adelantar, ¿no? Sí, sí, ella estaba, porque estaba haciendo la secundaria ya. Y entonces, bueno, por ese problema fue que se tuvo que abandonar, y bueno, y así sucesivamente, cada vez va de mal en peor. Hoy la vemos, Lorena, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Gracias por atendernos y esperarnos, sobre todo. Hoy te vemos con un bastón blanco y rojo. Sí, eso significa que cada día estoy perdiendo más la visual de la vista. Cada vez ves menos. Sí, cada vez veo menos. Voy caminando y se me nula la vista y me caigo. No veo nada. Por ahí no ves que hay un árbol de frente y te chocás. Claro, lo incógnito fue el viernes que me caí dos veces, digamos, dos veces, porque una vez me tiraron. Porque fue una señora quererme levantar, demasiado flasquita, pero tenía la bondad de levantarme, ¿no? Y claro, cuando no pude levantarme, lo que hizo fue tirarme de vuelta al piso. Y le digo, no, me terminé matando. Bueno, quería ayudarte. Lorena, y bueno, por momento vos, se te nubla todo y no ves nada. No, no veo nada. Y ayer choqué con un árbol. Correcto. Me caí y me volví a lastimar. Y ahora este brazo no lo puedo levantar. José, esta situación de Lorena, ¿se puede revertir? ¿Ella puede volver a ver? Sí, sí, porque el médico le dijo, bueno, pero tiene, dio su tiempo de tratamiento. Y, por ejemplo, la solución la venimos a encontrar en Comodoro. Porque nosotros hemos viajado a Bariloche, no sé la cantidad de viajes que hicimos para ver si tenía alguna solución. Y cuando fuimos a ver al doctor Navarro, lo único que le dijo, espera tranquila que en cualquier momento te quedas ciega. Y bueno, entonces nosotros... Ah, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta directa. Que se resigne a dejar de ver. Claro. Y entonces nosotros empezamos a buscar por todos lados a ver de dónde podemos encontrar alguna solución. Así que cuando nos dijeron que en Comodoro podía encontrar un médico que podía dar cuál era el problema que ella tiene, entonces nos fuimos allá. Y entonces allá, ellos, el médico, con mirarla nomás, dijo, vos, tenés algo que no... Que es complicado. Vamos a sacar la foto. Así que sacaron la foto de los ojos. Y salió, ahí salió el tema, el problema que tiene. Tiene quemado el córnea principal, que es atrás, la parte donde larga la visión. Eso es lo que está quemado, cicatrizado. Y eso es lo que lo empaña de no ver. La solución, ¿cuál sería? ¿Una operación? Y sí, le dijo, bueno, aquí vamos a seguir haciendo tratamiento hasta que llegue el tiempo que te digan, bueno, mirá, ya está para operarte. Bueno, vamos a operar. No va a haber mucho más bien como veías antes, antiguamente, pero... Pero no se va a quedar ciego. Pues ciego no va a quedar. Esa es la solución. Pero lo que tenemos que hacer, como dijo el médico, bueno, lo que tenemos que ir haciendo ya es juntando la plata. ¿Cuánto sale esta operación? Ahora sale 30.000 pesos. 30.000 pesos y ella dejaría de, no solo de dejar de ver, sino que podría recuperar algo de la visión. Claro, por lo menos va a poder caminar un poco. Bien, y no ya... Pero que va a recuperar algo, sí. Correcto. Y esos 30.000 pesos, ¿para cuándo hay que juntarlos? Sí, para principios de marzo ya lo tenemos que tener. Para esto están armando, para este domingo, preparando una gran venta de locros. Sí, empezamos con eso. Vamos a ver, yo pienso que va a salir bien porque acá la gente siempre está colaborando, más por esta razón así. Yo estimo que, bueno, todo aquello que lo estén viendo, estén escuchando la radio, lo que sea, bueno, que se pongan una mano en el corazón y, bueno, digamos, vamos a colaborar. José, ¿cuánto vale la porción de locro? 60 pesos. La van a hacer allí en el centro del quebrador comunitario del barrio Primavera. Exactamente, a partir de las 12 del mediodía vamos a alargar. Este domingo. Este domingo, este domingo. Bueno, a ver, vamos a dar un número de teléfono para que la gente se pueda comunicar. Y no solo para comprar el locro, sino que aquel que tenga, que quiera donar 100 pesos, 200 pesos, lo que pueda, se comunica con José Loncón y allí arreglan de qué manera pueden sumar para ayudar a llegar a los 30 mil pesos que Lorena necesita para no quedarse ciega. Claro, porque el tema pasa, son 30 mil pesos más, algunos pesos más para la estadía y eso, porque realmente lo tengo que acompañar yo, porque si tengo que ocupar a alguien que lo acompañe, quizá tengo que hacer mucho más, porque encima con el pasaje, hasta que ella no le den un papel correspondiente como tiene que ser, para que le puedan hacer algún descuento, alguna cosa, tenemos que pagar lo que sale del pasaje. Correcto. Porque al Comodoro de Revalade salen 450 pesos cada uno. Son 1.800 pesos y de igualdad. Y más los gastos que tenemos que tener allá, porque incluso yo allá tengo que llegar y pagar la estadía y después la orden médica, porque por ejemplo yo tengo la obra social, pero como allá es otra jurisdicción, no me cubre. Tengo que hacer mucho movimiento de papel a Bariloche y al final termino quedando 10, 20 días ya para que me lleguen los papeles y los lleguen, no lleguen los papeles. Correcto. Bueno, vamos con el primero. Necesitamos una olla grande para hacer el locro, ¿no Lorena? Sí, una olla grande. Correcto. Una olla grande para hacer el locro que va a tener de todo. Sí. Panceta, cuerito, chorizo, chorizo. De todo va a tener. De todo. Bueno, la olla grande, ¿sí? Y necesitamos entonces la colaboración de la gente, aquellos que quieran comprar la porción del locro el domingo al mediodía a 60 pesos cada porción, y los que quieran también donar dinero en efectivo o pasajes en el colectivo para que puedan viajar. ¿A qué número tienen que comunicarse, José? Y al número celular mío, que yo lo puedo dar, es característica de acá, 294, 154, 38, 61, 08. Repetimos, 294, 154, 31... 38, 61, 08. 38, 61, 08, ¿sí? Ese es el número celular mío. El celular de José, así que ya hay que empezar a llamar para colaborar y, bueno, en lo que podamos, este domingo, a partir del mediodía, el locro hecho, obviamente, por manos expertas de Lorena y gente que está colaborando. Sí, 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 ya nos han visto algunos conocidos que lo van a ir a ayudar, así que, bueno, entonces ahí vamos a estar en esa hora. Aparte que si ellos, aquellos que quieran colaborar, ya comprando, las tarjetitas las tenemos en un botillo, y yo ando trayendo acá en un botillo para aquellos que me quieran comprar, no hay ningún problema. A ver, si hay alguien que quiere comprar, José trabaja en el depósito del Corralón en Ciprés, aquí en la calle Hernández, o Fernández? Sí, Hernández. Fernández, en la calle Hernández, en el depósito del Corralón en Ciprés, José ya tiene tarjetitas, aquellos que quieran comprar, a 60 pesos la porción del ocro. Sí, a 60 pesos, y así que yo dentro de las 8 y media y salgo a la 1 del trabajo acá, y después dentro de 3 y media a 8 de la noche. Correcto, todo el día trabajamos. Todo el día acá adentro me pido. Seguramente los compañeros del Corralón le van a agotar el stock de tarjetas. Y algunos sí están queriendo comprar, ahora que ya se han cobrado, así que bueno, algunos están participando, están colaborando. Muy bien, Lorena, José, muchas gracias. No, por nada, usted. Bueno, gracias, Fabián, gracias por ser bueno con nosotros y no cambies nunca, y siendo el mismo bueno.